Un hombre de poder, vamos iglesia, adora a su rey, adora a su rey, adora a su rey No busca un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder No busca un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Es fuerte más que menos Su gloria y el mar, el mar Él nunca ha terminado Su amor En el pueblo no confiar Es fuerte más que menos Su amor Su gloria en los pasos del mar Él nunca ha terminado Su gloria en los pasos del mar Su gloria en los pasos del mar Él nunca ha terminado Él es un saludo Él es un saludo Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor 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 Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Májame, lléname, lléname Májame, lléname, lléname Májame, lléname, lléname Májame, 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 lléname ¡Sándame! 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 ¡Sándame ahora... Llename con su poder 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 Se puede, se puede, se puede con poder Se puede, se puede, se puede con poder ¡Vamos a venir el río! ¡Vamos a venir el río! ¡Adiós, ayúdate, ayúdate! Poder y de Dios Poder y poder poner Poder y poder poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve, se mueve, se mueve 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 Decláralo Decláralo Con presencia Se mueve, se mueve La adoración En presencia Una adoración Genuina En la presencia En la presencia